Los tiempos legislativos en Guanajuato están entrando en una etapa importante. Es emergente, inclusive, próxima a lanzarse la Fiscalía General de la Nación, está también a lanzarse la Fiscalía General del Estado. Pero en condiciones muy diferentes al debate nacional. En Guanajuato persisten algunos detalles importantes, como el paso automático, que ponen en crisis y en jaque a la clase política. Porque estaríamos hablando de mantener a un mismo procurador, ahora como fiscal, en funciones por casi 18 años. Al respecto, se ha conformado un colectivo, el Colectivo por la Fiscalía que Sirva, un movimiento que de lo nacional se traslada ahora a Guanajuato para tomar esta causa, que ha lanzado un manifiesto el día de hoy por la mañana, para dejar en claro cuál es la postura de varias organizaciones, activistas, colectivos, que están realmente preocupados por esta circunstancia que atraviesa Guanajuato. Para hablar del tema, está la línea telefónica y le agradecemos muchísimo que haya tomado la llamada. La abogada, maestra en Derechos Humanos, activista, integrante del colectivo por una fiscalía que sirva, Marcela Villalobos. Marcela, muchas gracias, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la llamada. Marcela, pues platícanos un poco, en resumido, qué es lo que están ustedes lanzando a partir del día de hoy a través de este manifiesto. Es un manifiesto que habla del contexto nacional, pero muy puntualmente con lo que ocurre en Guanajuato, con la legislación de la Fiscalía General Autónoma. Platícanos cuál es el motivo de este manifiesto y qué es lo que intentan plantear en él. Así es, mira, lo que estamos señalando en el manifiesto es que la reforma que existió en Guanajuato desde hace un par de años, es una reforma que copió realmente los vicios de la Constitución Federal. Esta reforma a la Constitución se vio en 2017, pero copia los vicios de la de 2014. Prácticamente fue una copia intacta de la federal, incluyendo los vicios. Esto era el pase automático del fiscal, entre otras cosas de la designación de la parte orgánica, que no quedan muy claras. Hace unos meses ya se modificó esto a nivel federal, sin embargo, en Guanajuato queda igual. O sea, lo que está ahora en la Constitución, en el artículo 95, es que podría haber un pase automático del fiscal. O sea, es decir, en los transitorios marca que quien esté al frente de la Procuraduría podría pasar como el representante, el nuevo titular de la Fiscalía Autónoma, en caso de que no se haga una designación de otra manera. Para esto, y entre otras cosas que estamos señalando en el manifiesto, pues tenemos tres cosas. Primero, es que el Congreso llame a comparecer al titular de la Procuraduría General de Justicia, que ya que sabemos que no pueden detener su ratificación, ya que ya está nombrada la persona, sí pueden llamarlo a comparecer, a que rinda cuenta sobre el Estado actual que tiene el Estado en materia de justicia, sobre todo por la crisis de inseguridad que sabemos que nos afecta, y la impunidad que van de la mano. En segundo lugar, la derogación inmediata del pase automático del Procurador a Fiscal General del Estado. Lo que queremos es la reforma, evidentemente, al artículo 95, acompañada de los transitorios, es que no se haya un pase automático del fiscal, porque tú sabes que esto representaría que los nueve años que ya estuvo Samarripa en el cargo pasen a ser otros hasta nueve años más en la conformación de la nueva fiscalía, lo que realmente no haría ni representaría ningún cambio a una fiscalía autónoma. Y el tercer punto es esto, justo, la reforma al artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, que además de la eliminación del pase automático, cree o genere un método de designación del titular de la fiscalía que contemple la participación de la sociedad civil y que garantice la llegada de un perfil idóneo e independiente para el cargo, independiente de poderes fácticos y de otros poderes, sobre todo de poderes que están alentando desde ahora como este pase automático. Además, la obligación de la fiscalía para elaborar un plan de persecución penal que atienda a los menores delictivos y órganos ciudadanos que podamos estar vigilando el funcionamiento de esta nueva fiscalía. Correcto. Marcela, el andamiaje jurídico que en este momento está en revisión en la parte federal, ¿se está finalmente armando las piezas? Creo que van pasos un poco más adelantados en el sentido, no solamente de los tiempos, sino de cómo se está armando la fiscalía, cuáles son los brazos operativos que va a tener. Hubo un trabajo ahí en el que se acercaron organismos de la sociedad civil. Es decir, el proceso de debate ha sido mucho más abierto. Digo, yo más o menos tengo mi opinión, pero evidentemente que quiero conocer la tuya porque en Guanajuato, me parece, no ha habido la misma apertura. Es decir, este proceso que tú mencionas hace dos años cuando se elabora un dictamen con la fiscalía colocando el paso automático, también vamos asignando algunos requisitos que no garantizan del todo que sea una competencia abierta donde haya participación ciudadana para elegir diferentes cuadros o propuestas o candidatos para encabezar la fiscalía. Yo creo que en Guanajuato no hemos visto esa apertura que a nivel federal, digo, tampoco la hubo del todo desde el inicio. Es una opción que se fue abriendo. Pero bueno, aquí en Guanajuato me parece que ni eso. ¿Tú cómo lo ves? Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, a nivel federal fue una pelea por el colectivo fiscalía que sirva, bueno, a nivel nacional más bien, desde el impulso a la reforma 102 constitucional y pues, como te digo, esta copia de la reforma a la Constitución del Estado de Guanajuato pues realmente copia todos los vicios. Entonces, en este sentido, nosotras, está sujeto incluso en los transitorios, está sujeta la conformación de la Fiscalía General de Justicia del Estado al momento en el que se aplique, pues, o se cree esta nueva Fiscalía a nivel federal. Esto es, estamos hablando de que no nos queda mucho tiempo para que, ya sabemos que, y ya lo dijo el presidente Andrés Manuel, se está trabajando ya en la ley orgánica para la nueva Fiscalía General de la República y en cuanto esto suceda, pues entonces entraría en vigor este transitorio, por lo que de quedarse como está ahora el 95, pues no nos ayudaría nada. Apenas nos hemos estado acercando con las y los diputados del Congreso local, ya que, pues, vimos que estuvieron como muy activos a nivel federal desde el Partido Acción Nacional, que es mayoría en el Congreso local. A nivel federal, pues, se factaron de haber impulsado este, no hay pase automático, entonces, pues, queremos ver los mismos resultados a nivel local y en ese sentido, pues, ya pedimos una audiencia pública que esperamos respuesta en los próximos días y que, bueno, esto nos pueda ayudar para hacer un proceso mucho más abierto, transparente y que nos lleve a una fiscalía que sirva, ¿no? Así es. El tiempo apremia, Marcela. Así es. El tiempo apremia. Bueno, han hecho... Sí, esperamos saber qué nos dicen. Así es. Esperamos que haya la audiencia pública ya en los próximos días, sobre todo, pues, que se pueda procesar porque estábamos viendo algunas previsiones por ahí, Federico Lecona, también importante pieza en este colectivo de Fiscalía que Sirva, mencionaba un lapso de más o menos de 30 días, que es, digamos, el procesamiento que tú mencionas para la reglamentación de la Fiscalía Nacional, ¿no? Sí, de la Fiscalía General de la República. Sí, más o menos es el tiempo que han estado, pues, mencionando, bueno, desde el Ejecutivo Federal o del presidente electo. Sin embargo, pues, bueno, como tú dices, el tiempo apremia y no podemos esperar a que entren en vigor estos transitorios cuando realmente podemos empezar a trabajar en un proceso transparente y participativo desde este momento. O sea, si realmente el compromiso desde el Partido de Acción Nacional a nivel federal fue la eliminación del paso automático y una fiscalía autónoma, pues, entonces, queremos ver el mismo ejemplo en la propia casa, ¿no? Así es. Han hecho un trabajo también importante de difusión, Marcela, en este tiempo, tratando de sumar voces, sumar de colectivos. Hicieron este manifiesto que ya tiene diversas firmas, no solamente a nivel personal, sino de organizaciones, pero también una petición en Change.org que también lleva a su proceso. Platícanos un poco de eso. Sí, bueno, empezamos desde el... en que entró el nuevo gobernador, bueno, Diego Sinoe Rodríguez, en funciones, e hizo público a través de un comunicado la ratificación del personal en materia de seguridad, como es el secretario de seguridad y el procurador. Pues, en ese momento nos alertamos de decir, bueno, si el proceso está como está actualmente y la Constitución no cambia, entonces, con la sola moción de querer continuar por parte del gobernador para Zamarripa, eso lo haría o lo convertiría en el próximo fiscal con un paso automático. Entonces, nosotras nos preocupamos y a medida de lo posible, pues, hicimos algunas acciones que pudieran, pues, visibilizar lo que está sucediendo en Guanajuato y explicarlo de alguna manera. Por eso surgió la petición en Chin ya hace algunos días, algunas semanas, y la hemos, bueno, modificado ya ahora para adaptarla a las peticiones que justo pedimos como colectivo. Ya llevamos más de 2.500 firmas, esperamos llegar pronto a las 3.000 firmas, pero, pues, bueno, es un tema que debemos seguir impulsando y sumando más voces, sobre todo de organizaciones locales, de colectivos, difícilmente, pues, bueno, tenemos las herramientas de sumar más voces, pero, bueno, creemos que a partir de la petición, a partir de este manifiesto y de redes sociales, cada vez más personas se vayan, pues, enterando y sumando a nuestro manifiesto. Correcto. Te invitaría, nada más, por último, que nos compartas un poco cómo viste la participación de la oposición, que es importante también en este debate público, el procesamiento, finalmente, de la procuraduría, del procurador, manteniéndolo en funciones el jueves pasado, se espera un poco más de debate de oposición al respecto, sin embargo, nos sorprendimos, pues, con el papel que fungió la oposición. En este caso es vital, estamos hablando de una causa que Acción Nacional ha mostrado dos caras, una en la Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, y otra aquí, como gobierno y como partido predominante. La oposición requerirá también de, pues, darse una sacudida y entrarle y subirse a ese tema, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, totalmente. Me parece que el desconocimiento, bueno, sin, o sea, con todo respeto el desconocimiento es generalizado, o sea, pareciera que todavía no queda claro si la ratificación a Zamarripa tenía que ser o no, cuando ese realmente no tendría que ser el punto de discusión. La discusión ahora es cómo vamos a modificar la Constitución para que no copie los vicios de la federal y entonces no permitir, o más bien, dar paso a un proceso de designación de un fiscal general autónomo y a una fiscalía realmente independiente de todos estos poderes. Entonces, yo creo que, o sea, sí dejó mucho que desear la oposición, pero no, pareciera que no estamos enfocándonos en lo que realmente importa. O sea, ahora, mencionar si o no si estamos de acuerdo con Zamarripa creo que no es el tema, o sea, está en todas las facultades el gobernador decir puede seguir este mes, estos dos meses, pero no para la Fiscalía General, no para la Fiscalía General del Estado que ya entraríamos en otro proceso y es allí donde la oposición y las y los legisladores de oposición e incluso del mismo partido pues deben estar más enfocados. Correcto. Pues Marcela, seguiremos de cerca este trabajo que están realizando, evidentemente dando cobertura al debate público que se empieza a dar a partir de este momento ya con este manifiesto que asienta de manera muy concreta cuáles son los puntos que hay que modificar. Lo dices bien, es finalmente el poder evolucionar esta legislación y que no se quede con vicios que evidentemente fueron debatidos y que han estado modificando a nivel nacional concretamente en el Congreso de la Unión y sobre todo la respuesta de los legisladores. Esto es algo que tanto opositores como a la misma Acción Nacional deben de tomar y entender como parte de la evolución institucional que debe de tener Guanajuato y pues bueno, yo te quiero agradecer por lo pronto este primer contacto telefónico con el lanzamiento del manifiesto y seguiremos en contacto si te parece. Claro que sí, muchas gracias otra vez por la llamada y pues cualquier cosa que seguimos impulsando desde Sociedad Civil. Gracias Marcela, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a Marcela Villalobos.